Mi millita tilcareña que yucisa de airampal Por tus ojos se despeña deshojado el carnaval Mi millita trenzas negras no te vayas a espantar Si me empuja la diablada tal vez te pueda alcanzar Tilcareña flor ajena sos mi dueña Jujeña, jujeña mientras dura el carnaval Si me empuja la diablada tal vez te pueda alcanzar Mil careñita de mi alma no te vayas a empacar Entrégate a mis antojos que febrero ya se va No hace falta que me quieras ni te pongas a llorar Juntemos ganas con ganas que soy fácil de olvidar Espérame bajo el sauce sin alardes Jujeña, jujeña que agoniza el carnaval Jujeña, jujeña que agoniza el carnaval Jujeña, jujeña que agoniza el carnaval Amén.